Estamos aquí para celebrar el Encuentro Muse, un encuentro muy especial que se va a hacer de manera telemática por razones sanitarias. A los nervios del directo se suma en esta ocasión la incertidumbre de la tecnología, pero bueno, esperemos que la ilusión y las ganas que le hemos puesto para que este encuentro sea exitoso. Ella es subdirectora general de cooperación, con purificación y ha querido amablemente sumarse a este encuentro con las ciudades de Ceuta y Melilla. Buenos días, purificación. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se ha hecho a mi persona, pero en representación del Ministerio de Educación. El secretario de Estado no ha podido por su agenda, pero me ha pedido encarecidamente que dé la bienvenida a este encuentro. Como se ha dicho en el vídeo, el Ministerio de Educación y la Fundación Yehudí Menújil lleva diez años trabajando conjuntamente y, además, tiene un lugar preferente entre las actuaciones que se están realizando, porque está entre los ejes prioritarios del Ministerio el de lograr la educación inclusiva, el avanzar hacia la educación inclusiva, el de la compensación de desigualdades, trabajar la convivencia escolar, la atención a la diversidad. La metodología MUSE, utilizando el arte como herramienta en educación, viene mostrando su eficacia en generar procesos educativos transformadores que favorecen la inclusión social-cultural de niños y niñas, la motivación para el aprendizaje, el encuentro intercultural, el desarrollo de valores de tolerancia, la prevención del abandono escolar, el desarrollo de la creatividad o la participación de las familias, entre otros. Valoramos muy positivamente el trabajo e implicación tanto de artistas MUSE como de tutores, profesorado, de centros educativos, en ese esfuerzo por generar sinergias, encuentro y diálogo para el desarrollo conjunto del programa en los centros. Al fin y al cabo, hablamos de poner el arte en sus distintas disciplinas como una herramienta metodológica al servicio de aprendizajes y competencias de niños y niñas. Y estos aspectos son especialmente importantes de trabajar en los centros, con alumnos y alumnas que a veces están en situación de dificultad social o en contextos de diversidad cultural y vulnerabilidad, que son aquellos a los que preferentemente se dirige el programa MUSE. También estos encuentros, como el de ahora, el encuentro de Ceuta y Melilla, entre distintos profesionales, artistas, docentes, equipos directivos o profesional de la Administración, es fundamental para compartir experiencias y profundizar en la metodología MUSE. Por ello, el convenio que el Ministerio suscribe con la Fundación de Judé Menújil contempla no solo las actuaciones en los centros educativos, sino también la participación en encuentros como este y también el encuentro a nivel estatal, que en esta ocasión, por la pandemia, solo se ha podido realizar en dos sesiones en Miraflores. Desde el Ministerio somos conscientes, además, de las dificultades de este curso debido a la pandemia. Por eso, valoramos especialmente el esfuerzo que se ha hecho este curso para adaptar las sesiones del programa MUSE y que han hecho tanto los artistas como los docentes para seguir llevando a cabo las sesiones para el programa y, además, realizar este encuentro, que aunque se ha realizado un poco más tarde que otros años, sin embargo, se ha podido hacer con problemas que siempre suceden con la tecnología, pero que están ayudando a encontrarnos e intercambiar experiencias. Por ello, me atrevo a dar la enhorabuena por todo este trabajo, animar a que se siga haciendo y quiero, además, dar las gracias especialmente a todos los artistas, profesores que han actuado en este año, animarles a seguir trabajando. Y, por otro lado, quiero agradecer especialmente tanto al presidente Enrique Barón como a Anabel, que con su entusiasmo se está pudiendo realizar todos estos encuentros y estas actuaciones. Muchas gracias a todos y a todas y ánimo a seguir trabajando, que lo intentaremos conseguir entre todos esa convivencia por la diversidad cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Publicaciones, por sus palabras. Efectivamente, y damos fe desde aquí, desde nuestro centro educativo, el programa MUSE es uno de los que más se quieren en los colegios por toda la comunidad educativa. Y es verdad que a través de las artes se trabajan esas emociones y se trabaja fundamentalmente para la equidad. Vamos a pasar con su director provincial, Juan Ángel Rabel, que seguro que también hablará maravillas del programa. ¿Verdad, Juan Ángel? Buenos días. Buenos días, Tula, y encantado de saludaros y veo que estáis todos perfectamente de salud, que en esa situación creo que es lo más procedente. Bueno, hoy miércoles 24 de febrero estamos de enhorabuena y por varios motivos. El que nos reúne hoy aquí en este espacio digital es la celebración del encuentro con Melilla, las dos ciudades hermanas, y espero que las dos jornadas estas que tenemos programadas pues nos enriquezcan a todos con las aportaciones y las valoraciones que los distintos responsables de coordinar esta iniciativa tan maravillosa llevan a cabo. Qué bueno y añorado recuerdos me trae el encuentro entre las dos ciudades de Melilla, ahora se lo estaba comentando a Belén, que la tengo aquí, la asesora de la unidad de programa, cuando nos reunimos en noviembre de 2018, en aquel momento en el centro asociado de la UNED, aunque es verdad que este año, pues bueno, por la situación de la pandemia se está convirtiendo en especial. Este año pues están pasando cosas excepcionales. Nos encontramos que hay menos compañeros y compañeras por clase, que estamos menos tiempo en el colegio o en el instituto, que hemos dejado el recreo aparcado, que llevamos mascarilla todo el tiempo que estamos fuera de casa. Hemos dejado de hacer temporalmente muchas cosas, pero lo que no se ha dejado de hacer en la escuela ha sido, entre otras cosas, el programa MUSE. La finalidad del MUSE es la utilización del arte en el ámbito escolar, para favorecer dos iniciativas o dos objetivos muy ambiciosos y a la vez muy necesarios por la situación y las características poblacionales tanto de Ceuta como de Melilla. Por un lado, favorecer la cohesión social y la inclusión educativa y cultural de niñas y niñas, de adolescentes y jóvenes. Y por otro lado, el prevenir la violencia, el racismo y fomentar la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas, desde el respeto siempre a la diversidad, al mismo tiempo que favorece la motivación. El aprender de otra manera, el aprendizaje significativo, pero de otra forma, más lúdica y más interesante, en fin y a cabo, para todo el alumnado. Esto es muy importante en este año especial. Y por eso el Ministerio de Educación, en la dirección provincial, también ha considerado que era, además de importante, es necesario mantenerlo en los centros educativos de nuestra ciudad. En algunos colegios las sesiones son virtuales, pero en muchos otros los artistas trabajan en la aula, manteniendo todas las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias que se tienen que mantener de acuerdo al protocolo sanitario-higiénico que tenemos estructurado. Como este año es especial, el Día Muse también ha cambiado un poco. No nos juntamos en un espacio físico, sino en un entorno digital, donde todos nos conectamos a la vez, que todos conocéis muy bien, gracias en parte también a los artistas museos que están con vosotros trabajando las audiovisuales. Además, colegios de nuestra ciudad, que en años anteriores no se habían unido a la iniciativa, pues este año, a través de las aulas de conciliación de la vida laboral y familiar, también lo están llevando a cabo, como el pintor Eduardo Morilla o el buen consejo. La finalidad del evento es que todos los alumnos de todos los centros se relacionen entre sí, compartiendo una experiencia en común, como ocurrió en anteriores encuentros, y que en este año también es especial, pues vamos a compartir, aunque sea de otra manera. Yo solo quiero agradecer a todos y a todas por vuestro trabajo y entusiasmo, y un abrazo enorme a Anabel, también a mis compañeros y compañeras de la Dirección Provincial de Ceuta, a todos los coordinadores, equipos directivos y coordinadores y monitores de los distintos centros educativos de las dos ciudades, y que de manera negada siempre sacan una sonrisa en favor de la inclusividad a través de esta iniciativa tan chula como es la del MUSE. Bueno, buenos días a todas y a todos, y saludar a esta reunión conjunta de Ceuta y Melilla, de todos los participantes en el programa MUSE, en nombre de la Fundación, y hacer mi segunda intervención, porque ya he hablado antes en la presentación en el vídeo, y bueno, me ha permitido reflexionar sobre la situación actual. Estamos mal, pero menos mal que estamos, y estamos trabajando, y eso creo que es un hecho muy importante, porque hemos podido hacer frente a la pandemia, porque la vida sigue, y porque las niñas y los niños necesitan también el poder crecer, el poder formarse, el poder vivir y el poder disfrutar, y eso es lo que pretendemos en el programa MUSE, como una formación en la que las artes se incorporan como algo que es fundamental para la educación, no como un adorno, un complemento. Y bueno, se habla mucho en este momento de medidas, de vacunas, que son absolutamente necesarias para proteger la salud. Yo creo que también, y es lo que pensamos en la Fundación, que el arte es un elemento fundamental para luchar contra el coronavirus, porque no solo tenemos cuerpo que hay que proteger, también tenemos alma, tenemos una dimensión espiritual que es fundamental para las personas, y por lo tanto, el arte es, si cabe, más necesario en este momento. Nuestra directora provincial, Yolanda Rodríguez García. Buenos días a todos y a todas. Todo nuestro equipo de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional de Ceuta y toda nuestra comunidad educativa se siente muy agradecida y honrada de ser la sede de este encuentro MUSE. El primero virtual debido al contexto de la crisis sanitaria. Hemos de recordar que nuestra escuela está más activa y presente que nunca, trabajando online con vídeos tutoriales, compartiendo proyectos y trabajos, pero sobre todo trabajando la diversidad, los derechos humanos, los derechos del niño y la resolución de conflictos y el medio ambiente y otros muchos temas más. MUSE es más que un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación FIME. Es un programa de educación en valores a través del arte que no solo tiene efectos artísticos, pedagógicos y emocionales, también atiende a la diversidad del alumnado, mejora la inserción e inclusión educativa y desarrolla la creatividad, pero sobre todo tiene un relevante poder desde la formación, empoderamiento, interacción y diálogo, tanto en los alumnos como en sus familias y en el resto de la comunidad educativa. Estamos muy ilusionados por participar como anfitriones en este encuentro en el que se va a llevar a cabo un interesante intercambio entre los centros y su realidad entre nuestras respectivas ciudades de Ceuta y Melilla. Para concluir, nos gustaría postularnos para ser de nuevo sede en el próximo encuentro presencial para que podáis disfrutar de nuestra hospitalidad y que descubráis en vivo nuestra maravillosa y diversa ciudad. Para finalizar y dar paso de nuevo al desarrollo de la inauguración de esta jornada, me encantaría compartir con vosotros las palabras del filósofo Octavio Fouillat. Él decía que los educadores son artistas porque la educación es una obra de arte. Personalmente, creo que educación, arte y valores son el trinomio para avanzar y construir un futuro mejor para nuestros jóvenes. Gracias. Para nosotros, el programa MUSE es una herramienta principal para nuestro proyecto educativo, para poder llevarlo a cabo esa línea de educación que nosotros tenemos. El arte y nuestro centro están totalmente unidos y sin el MUSE sería prácticamente imposible. Tener que decir también que en estos momentos que todos estáis comentando, que estamos pasando un poco más difíciles, han estado ahí con nosotros, como bien se dice, en lo bueno y en lo malo. Yo voy a corroborar las palabras de este caso de mi compañero Rocío, porque nuestro programa está haciendo que el día a día del colegio sea más agradable, más ameno, más motivante. Todo este año se ha vinculado en relación a las medidas de seguridad del COVID y a la educación vial y nos ha ayudado a través de la única artista, que es el caso Violeta, que hemos tenido la presencia en el colegio, a decorar todo el colegio, a realizar actividades en torno a ella y es cierto que sin su ayuda todo lo que tenemos montado no hubiese podido ser posible. Nada más, que esperemos que siga, que continúe, que la verdad que le da un aire diferente a la vida en el colegio y a seguir disfrutando mientras podamos de nuestras artistas. Y bueno, coincido plenamente con las palabras de nuestros compañeros. Nosotros llevamos a cabo la disciplina MUSE este año, como sabéis, debido al COVID de manera telemática, concretamente en las disciplinas de teatro y de danza. Y bueno, como han referido mis compañeros, pues eso, los compañeros MUSE en sus disciplinas, artísticas, le dan un poquito ese aire fresco que necesitan también los niños bajo estas circunstancias que están, debido al confinamiento que tenemos, que no se puede mover debido a los grupos de convivencia y demás. Y he estado muy contento que bajo estas circunstancias prosiga el programa y también quería felicitaros también a la dirección provincial de poder llevar a cabo, aunque sea de manera habitual, este encuentro con las dos ciudades es más. Y nada, felicidades y gracias por todo. De manera que este año que los sentimientos todos los tenemos contenido, pues tanto en el teatro como en danza, pues puedan dejarse ellos llevar un poco. Estamos muy contentos el año que viene, bueno, viendo los protocolos que habíamos implantado este año, pues decidimos que no fuera presencial. y para el año que viene, pues esperamos que todo, que estemos ya en una… de forma más normalizada y aunque fueran así las aulas de 15 alumnos como las que tenemos este año, pues pensamos que seríamos capaces de tener el Museo de forma presencial. Realmente estamos todavía despegando porque entre el primer año que te pilla de nuevas que todavía no saben, no tienen muy bien el segundo año que fue el terrojazo de la pandemia del año pasado. Y este año con todo lo atípico que es, pues bueno, todavía no termina de despegar. Pero sí que es cierto que en el momento en que entran los compañeros Muse, que entran los artistas, pues como que que te da la alegría, Te da la alegría a ti, te da la alegría a los compañeros y sobre todo a los niños. Y esto es una experiencia, haberlos disfrutado y más en esta situación, ¿no? Corroboro las palabras de mis compañeros, sobre todo la de la provincia de Melilla, de Juan Ángel, la alegría, ¿no? A pesar de la situación, la alegría que transmite el Museo. Y poco más, poco más. Encantado, agradecer, sobre todo solamente quería agradecer a Anabel la insistencia, ¿no? Que nos lleva un poquito de la manita a todo. Ha dado un aire fresco, de alegría, vamos, muy positivo, satisfactorio a nuestros alumnos. Y va en la línea de nuestro proyecto educativo, es uno de los pilares fundamentales. Y ya que todos sabéis que la educación es integral entre todos los ámbitos. En este sentido, la educación, en las artes, nosotros vemos que es fundamental. Y seguiremos apostando por el Museo y, bueno, y gracias a todos los compañeros. Nuestro proyecto educativo, bueno, pues uno de los puntos fuertes, uno de los trabajos donde más tenemos que hacer hincapié es en la igualdad. Y, bueno, pues a través del programa favorecemos, que favorece la convivencia, la solidaridad, la igualdad. Este año se está haciendo a través de la danza moderna. se está pudiendo llevar a cabo de manera presencial. Y, bueno, los niños y todos los compañeros, la realidad es que todos estamos encantados porque es muy motivador para el alumnado. Y, en primer lugar, agradecer el encuentro, agradecer también la posibilidad de que este año se haya podido realizar. sabéis las dificultades que hemos tenido todos los centros para organizar el comienzo del curso y para organizar todos nuestros proyectos. Empezamos el curso con mucho miedo y menos mal que Anabel me animó porque yo no quería que fuera virtual. que creo que el alumnado necesitaba calor humano y Anabel me animó y lo hemos hecho presencial. La verdad es que hemos salido ganando porque lo único que hemos tenido que hacer es cambiar de disciplina. Cambiamos la danza que se recuperará en otra ocasión por los trabajos audiovisuales. Entonces, estamos bastante contentos de que se haya podido desarrollar así. Solo lleva cuatro años en el centro el Muse y ahora nuestro alumnado de cuarto que lo vivió en primero nos lo pide nos dice de recuperar para ellos también la posibilidad de seguir con Muse. Como siempre y Anabel ya sabe que soy súper pesado con esto pido más sesiones para que todo el alumnado pueda recibirlo porque es que como se ha dicho en el vídeo es un aire fresco y más en este año. También agradecer que esto ha motivado a que mucho profesorado quiera participar del proyecto. Ojalá continúe y tengamos más posibilidades. Y una vez comenzado el curso nos dimos cuenta que nuestros niños venían muy serios, venían como con miedo y entonces más que nunca ahora más que nunca hemos visto necesario fomentar el programa. Nosotros llevamos muchos años con el programa Muse pero para nosotros ha sido imprescindible echar mano del arte como herramienta para trabajar con los pequeños y la verdad es que es una alegría contar con el programa. Las artistas nosotros lo hacemos presencial y la verdad que hace que el trabajo que realizamos sea más dinámico y que se muestre el colegio como más vivo y más abierto. Nuestro centro que es una comunidad de aprendizaje ha tenido que dejar aparcadas muchas actividades de apertura del centro y la verdad es que ha sido un soplo de aire fresco contar con el programa. Nuestro proyecto educativo no sería el mismo sin el programa nos ha influenciado y ha dejado huella en nosotros durante muchísimo tiempo y este año a pesar de las circunstancias y a pesar de de cómo hemos empezado con la pandemia mucho lo ha sido para nosotros pues eso un soplo de aire fresco una esperanza de decir esto tiene un final y volveremos al avanzamos y sobre todo nos ha servido para que sigamos con nuestros alumnados el hecho de valorar y producir esos valores que nos daban MUSE no dejarlo aparte sino estar con nosotros y sentir que somos parte de MUSE nuestro colegio no sería el mismo sin MUSE Entonces nuestro centro es muy pequeño tiene una ratio baja y eso nos ha permitido hacer una jornada presencial y por tanto las sesiones MUSE son de forma presencial yo antes de bueno llevamos muy muy poquito tiempo varias sesiones nada más antes de de entrar en el MUSE pues se me invitó a visitar las instalaciones y el trabajo que se está haciendo en el Ramos y Cajal y allí Antonio Bravo y Rocío me atendieron magníficamente me quedé prendada del trabajo que realizaron en ese centro y bueno pues nosotros ya estamos en el MUSE tenemos nuestra artista de cine ha interactuado súper vamos de maravilla con los alumnos con el centro y bueno lo que ellos me dijeron en un principio que desde el principio ves como hay un cambio monumental en el centro en el alumnado en la convivencia pues a pesar de las pocas sesiones que llevamos nosotros ya lo hemos podido advertir estamos encantados es un programa del que estamos muy satisfechos porque estamos en un centro situado pues en un barrio que bueno por las diversas circunstancias sociales económicas pues da lo que da de sí y nos ha ayudado muchísimo a integrar a esos alumnos tanto dentro del centro cohesionarlos en sí como implicar a las familias para que colaboren y para que ayuden a esa inserción de los alumnos en el centro este año nosotros MUSE lo estamos haciendo de manera presencial y en él están implicados pues todos los alumnos de infantil y primeros cursos de primaria estamos realizando danza este ha sido el primer año que no hemos toda la casuística de la pandemia toda la problemática el recorte horario pues este año no hemos tenido las sesiones de MUSE empezamos viendo a ver qué pasaba en el primer trimestre cómo podíamos llevarlo y no no encontramos la forma de encajarlo con lo cual el aula de conciliación también no era muy significativa porque aquí no trabajan la mayoría de los padres y entonces pues decidimos dejarlo en stand-by sigo en contacto con Anabel y bueno pues esperemos que para septiembre pues pueda todo volver a la normalidad y podamos volver a tener nuestras sesiones porque somos un colegio que el programa MUSE pues lo ha llevado un montón de años y hemos tenido un montón de artistas de disciplinas y que queremos seguir con el programa pero a ver si todo vuelve a la normalidad y podemos que tenemos muchas ganas de volver a tener a nuestros artistas y otro es una aportación muy importante al principio de curso nos planteamos si volvíamos o no a este curso porque era difícil y las características de nuestro alumnado lo ponen aún más difícil porque muchos de ellos tienen patologías previas pero la realidad es que finalmente optamos por continuar como en años anteriores y si bien ha tenido que ser una intervención más virtual que presencial pues como siempre la aportación del MUSE al alumnado y al profesorado es fundamental y seguiremos en la misma línea de continuar con el programa porque aunque ha sido difícil es mucho más lo que aporta que la dificultad que supone adaptar los horarios la organización del centro El MUSE desde hace ya también muchísimos años y como creemos en su efectividad pues lo seguimos desarrollando año tras año este año tenemos sesiones presenciales con ciertas restricciones dadas a la pandemia y encantados con el programa Han hecho con niños de aulas de conciliación lo cual ha aportado un valor muy importante porque estos niños se tenían que quedar todo el día en el centro claro parecía que ello como un castigo más que otra cosa entonces para ellos el MUSE ha sido como darle un vuelco y ser una actividad primordial en el trabajo diario están encantados en venir a la aula de conciliación cuando les toca MUSE y dado las diferentes actividades que se han ido haciendo con ellos nos han ayudado a trabajar de una manera distinta entonces no solo con los niños del centro que también ha habido grupos que han participado MUSE yo tengo mucho que agradecer para las aulas de conciliación que son muchas en este colegio y que han aportado mucha frescura en ellas luego por otro lado también es de agradecer un poquito el trabajo emocional que ofrece el MUSE a estos niños estos niños que están encerrados en casa todo el día que no pueden estar en contacto con otros niños pues el MUSE supone un aporte de emoción de poder ver a sus compañeros porque se han estado haciendo actividades interactivas en las que se han grabado de diferentes grupos y se han visto uno a los otros entonces parece que como tenemos mitad de turno un horario y mitad de turno otro parece que echan de menos a la otra parte del grupo y se han intentado cohesionar esas partes sobre todo en el trabajo con las nuevas tecnologías para nosotros ha sido una herramienta también principal para nuestro proyecto educativo porque encajan perfectamente con los fines y objetivos que permite que persigue el MUSE pues encajan muy bien con las características de nuestro alumnado y con nuestros proyectos educativos es verdad que este año hemos entrado todos con miedo es un curso atípico tenemos dos turnos como sabéis y entonces decidimos que el MUSE fuera de forma telemática nosotros tenemos varias disciplinas teatro danza plástica y medio audiovisuales y estamos contentos la valoración es positiva y bueno estamos deseando que ojalá el año que viene el curso que viene podamos hacerlo de otra forma de forma presencial estamos muy satisfechos con el resultado del programa y deseando que pronto pueda volver a trabajarse en todo el centro están trabajando la disciplina del yoga y manualidades artísticas plásticas y la verdad es que estamos bastante satisfechos porque los alumnos que acuden al aula de conciliación como decía la compañera de otro centro pues lo hacen gustoso y con mucha cana disfrutan muchísimo llevan manualidades a casa o sea que el programa estamos satisfechos con él la pena es que no lo puedan disfrutar todos los niños del centro lo único pues agradecer a la fundación Yehudi Menuhin su esfuerzo por adaptarse a las nuevas necesidades y al ministerio de educación por permitir que el MUNSE siga presente en los centros sobre todo ahora más que nunca así que nada más muchas gracias y esperemos que pronto podemos hacer un encuentro presencial la posibilidad de participar ya desde el año pasado desde el inicio del colegio las sesiones han sido presenciales y la acogida por parte de los alumnos y el profesorado ha sido buena tenemos que agradecer al programa que nos haya permitido pues eso participar desde el principio con los artistas y con las distintas disciplinas y que tengamos la oportunidad de volver a participar la satisfacción con él mismo es muy elevada es un programa que nos ayuda a romper un poco la dinámica más monótona del centro pero que es cierto que este año pues se ha desarrollado de una forma un poco diferente comenzamos en el primer trimestre con las sesiones online a través de los blogs de las aulas pero a partir del día muses que hicimos en el centro con la elaboración de un vídeo de felicitaciones pues los artistas tiraron también un poquito de nosotros porque su interés principal era el contacto directo con los niños y poder trabajar de forma presencial en el centro y comenzamos con las sesiones en enero en el aula de conciliación están yendo fabulosamente es cierto que son actividades siempre que son motivadoras y muy dinámicas con lo cual los alumnos pues están encantados y bueno lo único pues que se nos queda un poco ahí en el trintero es que no estamos llegando a todo el alumnado del centro solo a través de los medios digitales bueno la verdad que para nosotros el programa MUSE que es el cuarto año que ponemos en práctica en el centro este año es cuando realmente si siempre es importante y beneficioso este es un año donde realmente muestra la seña y la identidad de nuestro centro educativo somos un centro muy dinámico muy abierto muy participativo y gracias al programa MUSE podemos rescatar un poco de nuestra esencia nosotros este año por el tema de horarios y de desdobles pues solamente hemos podido llegar a primero y segundo de primaria porque con los desdobles así se crean como ocho clases hemos trabajado teatro y danza ahora acaban de terminar de hacer batallas de danza urbana y bueno todo mi agradecimiento a la fundación por hacer posible que en estos momentos tan complicados tan difíciles podamos llevar a cabo pues gracias a los maravillosos artistas estas prácticas educativas que están siendo tan beneficiosos no se concibe el colegio sin el MUSE pero ha sido muy complicado a nosotros y ha sido muy complicado llevarlo a cabo este año dada la situación de la pandemia porque hemos tenido un plan de contingencia muy fuerte basado en aulas burbujas a partir de ahora ya ha cambiado ese plan ya están acudiendo los niños a diario y si se ha intentado continuar trabajando los valores del MUSE a nivel de aula sobre todo en las fiestas en las efemérides en el día de la paz y nada estamos intentando pues eso desea deseamos ya recuperar la normalidad y empezar ya a trabajar online y vamos lo que más deseamos es poder trabajar con otros centros a ver si se normaliza la situación para poder hacer cosas inclusivas bueno pues que vamos abriendo camino dentro del ámbito de la secundaria luchando mucho este año intentando bueno pues ser fuertes ante la adversidad e intentando bueno pues que no que no pare esta iniciativa de traer el arte a las aulas de la enseñanza pública ¿no? a través de la fundación e intentando bueno pues darle darle continuidad y hoy estando aquí en esta reunión virtual con todos los compañeros no solo de las ciudades autónomas ¿no? sino también con los responsables de Madrid a ver si entre todos pues pedimos que esto siga adelante sé que este año ha sido especialmente difícil para todos para ti por supuesto también a la hora de adaptar el Museo de reconvertirlo de reinventarlo que no has perdido la ilusión que no has perdido las ganas que sigue creyendo firmemente en los valores del Museo mucho más que ha salido transmitirlo a nosotros a los responsables a los directores y que hoy en día el Museo bueno pues como hemos visto en las valoraciones de todos los responsables es un programa no solo exitoso sino más necesario que nunca así que yo creo que hablo en nombre de todos y te doy las gracias muchas gracias yo quería de verdad agradeceros a todos vosotros y vosotras porque en la fundación no podíamos hacer otra cosa es que estáis detrás todos los centros educativos el ministerio las direcciones provinciales los equipos y todos los que trabajan en el Museo en Ciutemelilla tienen cara y son algo muy próximo a nosotros con lo cual lo que nos quedaba era ver cómo podíamos acompañar ese proceso nos hemos sentido muy desbordados emocionalmente también porque todo esto nos ha servido como una evaluación es decir hemos sobrevivido al COVID a la pandemia a este virus sanitario con un virus que es vamos a intentarlo vamos a emocionarlo y algo se podrá hacer yo recuerdo en septiembre cuando hablaba con algunas de las direcciones presionadas con Tula con Marivita y era como que no sabemos qué va a pasar y al final entre todos nos hemos ido haciendo lo que decía Yehudi vamos hablando vamos liándonos bueno vamos a ver y cada uno yo creo que ha estado a gusto en ese intentar presencial online tutorial pero sacando lo mejor de nosotros mismos y yo creo que eso es un es un reto agradecer a los centros que desde el principio confiaron en tirar para adelante aquellos que aplicaron los procedimientos sanitarios y las prevenciones también porque nos 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 permitieron todo el reto de trabajo tutorial y online que nosotros en principio no estábamos no nos gustaba demasiado agradecer a los artistas el esfuerzo que han que han hecho las ganas el el compromiso y yo creo que en este este marco ahora nos ha hecho como más más fuerte todo el tema tecnológico ha venido para quedarse os mandaremos el lunes los enlaces de todos los vídeos que se han trabajado tutoriales online hay algunos maravillosos hay otros que son muy simpáticos porque no se trata de hacerlo muy bonito muy bueno para que nos den un goya lo que se trata es algo que sirva para los niños y las niñas y yo creo que eso está ahí y yo creo que en esta línea lo que hemos podido también hacer con el con el ministerio es que hemos estado haciendo los deberes para que este año como decías en algunos centros no haya interrupción como ha habido otras veces si Gracias por ver el video.